Música No llores mujer, no llores por nada, no vale la pena vivir amargada Se te va un querer, si estás que te muere, tu que vas a hacer si ella no te quiere Como dos goticas de agua rodaban, las lágrimas tuyas y yo te miraba Y te preguntaba el por qué llorabas, y me contestabas, se me fue mi amado Y te preguntaba el por qué llorabas, y me contestabas, se me fue mi amado Música Música Más tarde verás que todo ha pasado, te arrepentirás de lo que has llorado Y lamentarás el tiempo perdido, y tú vivirás con otro motivo No llores mujer, no llores por nada, no vale la pena vivir amargada Ay, se te va un querer, si estás que te muere, tú que vas a hacer si ella no te quiere Se te va un querer, si estás que te muere, tú que vas a hacer si ella no te quiere No te preocupes mamita, escúciate en tu lugar Es que se marcha a renunciar, es lo mejor que ganar Es que se marcha a renunciar, es lo mejor que ganar Es que la sabana, es la sabana Música 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 ¡Suscríbete al canal!